Tras varios meses en la carrera por la cura contra el coronavirus, este martes 11 de agosto, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció que su país registró la primera vacuna contra COVID-19 del mundo. Según el mandatario, la fórmula rusa resultó ser eficaz y logró que los voluntarios tuvieran una inmunidad estable. Para muchos, esto se trata de la noticia más esperada del año. Sin embargo, otros no pueden dejar de resaltar la polémica que existe alrededor del tema. Te contamos las claves sobre el fábrico. La vacuna fue desarrollada por el Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Jamalaya, junto con el Ministerio de Defensa ruso, y fue bautizada bajo el nombre de Sputnik en homenaje al primer satélite artificial de aquel país. La primera fase de estudio clínico comenzó a mediados de junio en un prestigioso hospital militar en Moscú con un grupo de voluntarios compuesto por soldados y civiles. La segunda fase, en la que un grupo de 20 personas fueron inyectadas, inició el día 23 del mismo mes, aunque la última fase, en la cual los científicos realizan pruebas masivas a miles de personas con distintos perfiles, no se llegó a cabo. Aparte, Rusia nunca publicó los resultados de sus investigaciones ni datos científicos que prueben la seguridad de su fórmula. Sin embargo, a pesar de dichos antecedentes, la directora del Centro de Investigación Clínica sobre Medicamentos de la Universidad Sechenov afirma que la vacuna funciona y que la protección máxima se alcanza tres semanas después de la inyección, cuando esto desencadena la respuesta del sistema inmunológico. Por su parte, el Ministerio de Salud de Rusia comunicó que la vacuna podría garantizar la inmunidad por un periodo de hasta dos años y, en cuanto a los voluntarios, el presidente ruso reveló que una de sus dos hijas participó en los estudios clínicos. De acuerdo con el mandatario, su hija presentó ligera fiebre, pero ahora se encuentra bien. Sobre la producción, el ministro de Salud de Rusia, Mijail Murashko, explica que la vacuna será producida en dos plataformas, una por el Centro Gamaleya y otro por la compañía Vinofarm. Asimismo, la producción a gran escala de Sputnik comenzará en septiembre y las campañas masivas de vacunación iniciarán a partir de octubre. En cuanto a la distribución internacional, según el Registro Nacional de Medicamentos del Ministerio de Salud, comenzará a partir del 1 de enero de 2021 y, hasta el momento, más de mil millones de dosis han sido solicitadas por 20 países extranjeros, incluidos los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Indonesia, Filipinas, Brasil, México e India. Mientras tanto, tras la noticia, distintas autoridades de salud internacionales han comunicado su postura. La Organización Mundial de la Salud señala que Sputnik, al igual que el resto de las vacunas, debe seguir los trámites de precalificación y revisión que marca el organismo. La directora ejecutiva de la Asociación de Organizaciones de Ensayos Clínicos, Svetlana Zavidova, explica que existe un estándar para publicar datos incluso de estudios fallidos, por lo que le parece cuestionable que Rusia no haya compartido nada de sus resultados con la comunidad científica internacional. Además, Zavidova afirma que la fórmula rusa es una caja de Pandora, pues desconoce qué les ocurrirá a las personas que hayan recibido esta vacuna no probada. Por su parte, el Ministerio de Salud de Alemania externó sus dudas sobre la calidad, eficacia y seguridad del fármaco y el doctor Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos, cuestionó la prisa de Rusia y el hecho de anunciar una campaña masiva de vacunación sin haber terminado las pruebas a mayor escala. En respuesta, el director del Fondo Ruso de Inversión Directa, Kirill Dimitri, comunicó que para ellos el desacuerdo de distintas instancias forma parte del comportamiento competitivo de algunas compañías farmacéuticas occidentales que quieren dominar el mercado de las vacunas y no quieren tener competencia. Finalmente, algunas compañías en otros países como Estados Unidos, Reino Unido, Japón y China continúan en la carrera por el desarrollo de una cura, tal es el caso de AstraZeneca, Moderna y Pfizer, quienes ya comenzaron las pruebas de fase final y esperan que sus resultados estén listos para octubre. Si la vacuna rusa llega a México, ¿tú te la pondrías?